Hola, mi nombre es Aya y tengo 13 años y vengo de la Asociación Gabella. Hola, me llamo Ikram López-Febrer y tengo 12 años. Me llamo Nadine, tengo 12 años, vivo en el Gótico. Me llamo Esmerlin, tengo 12 años, vivo aquí en el Gótico. Hola, me llamo Arsilan, tengo 12 años y vivo aquí al lado. Hola, me llamo Adam, voy a la Escuela Fía de Diputación y tengo 12 años. He nacido pa' callar, ocupemos los espacios que no quisieron negar. No soy madre por defecto, ni he nacido pa' esperar. Reconstruyo los cimientos del sistema patriarcal. No, he escuchado pero no me acuerdo. Para mí el 25N es el Día Internacional contra la Violencia del Género. El 25N es el Día contra la Violencia Masculista. El Día 25N es el Día Internacional contra la Violencia del Género. Pues supuestamente en el vídeo es de estos niños que tienen que fumar, tienen que beber, para que tú veas que ellos pueden conseguir todo lo que quieren. Pero es todo lo contrario, para conseguir lo que quieras, no es haciendo eso exactamente, sino haciendo cosas que de verdad pensarías tú en tu cabeza. porque yo creo que las personas que hacen eso, en su cabeza no piensan lo mismo que cómo actúan. He aprendido a que todos tenemos que ser tratados y como igual seamos como seamos. Un padre te pega, pues el niño tal vez lo hace de mayor. Y que como el niño le han pegado de pequeño, tal vez él pega a sus hijos cuando sea mayor. Macho es malo para mí. A mí no me gustaría ser un macho, la verdad. Yo soy normal, soy de chico normal y ya está. Lo que es un macho es como quedar bien en el grupito de amigos y todo eso. Como por ejemplo, humillar a tu mejor amigo. Un macho es como tipo chulito, es de fuman, beben y todo eso. Decirle que no insultar y todo. Y lo que he aprendido es que no hay que ser malote, malote como para volar en el grupo y hay que ser normal con tus amigos y ya. Queremos poder ser, queremos libertad. Somos una, somos todas. Mantirlo es cometer. Mantirlo es cometer. Natibro es cometer.